Wey, no sé qué traigo hoy, wey, no sé qué traigo hoy, wey, pero tan solo de escuchar los gritos de las Spacers, wey, si fueron a este concierto, si estuvieron ahí, por favor, pónganlo, pónganlo en los comentarios, yes, Joaquín, me pone Space Boy, 67, no mames, wey, no mames, empecé a flipar desde, wey, es que escuchar, escuchar a las Spacers gritando, wey, wey, no mames, Joaquín, Joaquín, qué pedo, Spacers, suenan, suenan incluso en este intro más fuerte que Joaquín, wey, qué pedo, qué comen, wey, wow, estaba tan nervioso mi niño, normal, yo creo que el nervio, el nervio, el nervio no es algo malo, el nervio, al revés, preocúpate cuando no lo sientas, el nervio es el respeto, wey, que siente el artista para con su público, es ese, el compromiso de entregar algo de calidad, eso, wey, eso es lo que te genera el nervio, o sea, yo no entiendo la gente que de pronto le es indiferente de, no, yo ya, me subo al escenario, y es, wey, qué pedo, en qué momento perdiste esa, creo que es necesario, no, aparte el nervio es ese factor que el artista transforma en adrenalina para, wey, pa, wey, salir a mega reventarla, wey, entonces, es normal, wey, es normal y es bueno sentirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Wey, como, como todo se convierte en una extensión de, de Joaquín, ¿no? O sea, la, esa sincronización tan smooth de, 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 de movimientos, este, me parece genial. Otra cosa que me parece genial, la música en vivo, evidentemente va a haber cosas que tienen que ir en secuencia, por secuencia entiéndase, esta pista que se despliega desde una computadora, pero que, wey, tanto baterista, tanto guitarrista, y la chingada, el bajista, hagan de cuenta que lo que ellos están escuchando es un click del lado, pues depende, ¿no? Pero generalmente el click va como del lado izquierdo y la mezcla va del lado derecho, a la mezcla me refiero a, a la música que están escuchando. Entonces, tiene mucho mérito, eh, porque aparte disparar una secuencia es, wey, no hay marcha atrás, wey, no hay rango de error, wey. Que tú le das play a esa secuencia y es pa, pu, 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 pa, pu, 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 y empieza ton, con, 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 con. Que por cierto, me emociona porque los synths, wey, yo no sé si fue parte de la inspiración de, de, de Joaquín y la producción, pero suenan gaguescos y me acordé de la primera vez que escuché esta rola, wey, de, de la, de la buena sensación que me generó el, el hecho también de que, eh, saber que Vicente Escalante, que fue mi jefe en Telehit, wey, este, estuviera involucrado en lo visual y ver lo que lograron, wey, es, no mames, no mames, eh, espérense después de este video, si quieren ir a ver pose en la versión estudio y el videoclip, wey, tremenda joya, wey, tremenda joya, audiovisual, este, pero me acordé de todo eso, no, te va generando esta sensación de nostalgia, escuchar a las spacers cantando tan fuerte, eh, los bailarines sincronizadísimos, o sea, claro que va a estar nervioso, wey, les está entregando un producto de, de, de mucha calidad, wey, y eso implica el, el saber cómo te vas a plantar, qué vas a hacer arriba del escenario, cómo vas a impactar a la gente, cómo, ah, tantas cosas, wey, no, no mames, o sea, me, me falta, me falta, pero ya le quiero dar play para menos texto y más música, ¿no? Hashtag Joaquín Descalzo Güey, 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 qué sentiste Joaquín, qué sentiste güey, güey, a la hora de que pudiste haber dejado de cantar y el público lo iba a hacer por ti, güey, porque what the fuck con lo que estamos viendo, güey. Y aparte, ¿qué premio? Porque digamos que es un venue, a ver, se ve que está grande, pero hasta cierto punto da cierta, o sea, siento que estas personas que estaban aquí, no mames, o sea, les caía el sudor de Joaquín, güey, podían saber a lo que huele Joaquín, güey. Entonces le da un toque como íntimo, que no sea este venue infinito, güey, sino le dio ese toque muy personal y muy cercano y que, güey, el recorrido del escenario, que es importante, el escenario, aunque sea el tamaño que sea, sean chicos, sean grandes, sean medianos, güey, es fácil perderte una, por la sensación de la gente, güey, normalmente tú aquí estás viendo perfectamente dónde está la pasarela, pero es, luego es muy fácil perderse, entre tanta luz, reflector y la madre, y Joaquín, güey, recorriéndolo de izquierda a derecha al centro, pasarela, para atrás, güey, integrándose con los bailarines, que, güey, pues, ¿por qué creen que, de repente, Fer de Maná azotó la res, güey, José José azotó la res, güey, Juan Gabriel azotó la res, Justin Bieber, güey, se ha caído un chingo de veces en el escenario porque pierdes la noción de qué pedo, güey, o sea, entre tanto reflector, humo, público, güey, es fácil sentirse perdido en el escenario, y aquí yo veo a Joaquín adueñado del escenario, güey. Güey, la batería en vivo, güey, oh. ¡Goló! Güey, eso, eso, güey, se sintió épico, épico. Pero, porque aparte, como que la batería en este momento, yo no recuerdo haber escuchado ese arreglo en la versión de estudio. Aquí la batería se siente como si fuera arrastrando un poquito el beat a propósito, evidentemente, como que hace unos ciertos desfases. A eso me refiero con arrastra un poco el beat, es un arreglo. O sea, no recuerdo haberlo escuchado de esa forma en la versión de estudio, que estas son los factores que le dan ese toque épico, güey, ¿no? A la música en vivo, cuando de repente hay un arreglo, como este, y sobre todo que la canción es muy dance, ¿no? Y el kick caía en negras todo el tiempo, que de repente, respetando el mismo tempo de la canción, llega en esta parte del... Que me parece espectacular. Joaquín es todo lo que está bien, dice Velesioso. Joaquín Bondoni superior, dice Space Boy. Isabela te quiero, dice amo esta parte. Aniel quita, dice ese arreglo fue especial para el show. Miren, no me engaña mi instinto, sí lo sentí algo diferente, ¿no? Aquí, este... Yenil dice, le rezo a Joaquín descalzo. Hashtag Joaco descalzo. Mi nene bien talentoso, dice Nicole. ¿Cuánto amor se desborda aquí, güey? Spacers, wow, wow. Joaquín, tienes oro. Tienes oro con los spacers. Son una tremenda joya. Vamos a escuchar otra vez ese arreglo, ¿no? Que le da ese toque bien épico. Que ya estaba épico y de pronto, güey, de repente meten como una nota diferente que sube el nivel, güey. Muy cabrón. Y ahorita les voy a decir dónde es. Ahí todavía dance. Esa madre, güey. Por ahí viene. Ese momento, güey. Hasta retumban mis bocinas, güey. Tiene como ese toque entre tribal. O sea, de... No, no. Tribal de... Tribal Monterrey. No, no, no. Lo de me gusta. No, va por ahí. Me refiero a tribal del... O sea, parece como de tribu, güey, ¿no? Pero al mismo tiempo tiene este toque como folk, creo yo, esta parte en especial de la canción. Y aquí ya se nota que después de esto se va a reanudar, ¿no? Qué emoción, güey. No mames. No mames. ¡Tun, tun! ¡Guau! ¡Guau, güey! ¡Guau! No mames. Güey. Güey. Nada más voy a parar tantito, güey. Para preguntaros, tíos. ¿Y ti es vuestro ídolo, macho? a huevo Joaquín Bondoni pose creo que no hay mejor vara para medir a un artista que cuando es en vivo wey ahí es el artista dejándolo todo arriba del escenario o no, en este caso por supuesto que hay un trabajo enorme en la cuestión del manejo del escenario, trabajo enorme musicalmente hablando me imagino las cosas que Joaquín y su equipo tuvieron que coordinar en lo musical, en lo coreográfico en las luces y como este sintetizador que es de los primeros sintes que escuchamos en la canción cierra la canción y y los saltos de tanto Joaquín como de los bailarines wey sincronizados con el tan 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 no mamarts wey bajillos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!